¡Santa! ¡Santa! A ver... Yo me he sacado el día a la mano de todos. ¿Vamos a imaginar? Con loco cerrado. Que tenemos un salero en la mesa. Lo vamos a coger. Cogemos el salero, por favor, con la mano derecha. Cogemos el salero. Y nos vamos a echar sal en la boca. Abrimos la boca. Y ahora, sacamos la lengua y nos echamos sal. Venga. Todas. Todas. ¡Toda! ¡Oy, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Chica! ¡Oye, oye! ¡Hora que nos echan la pala! ¿Tú? ¿Te dejo el servicio a veces? ¡No, no, chica! ¡Te doy! ¡Buen micro! ¡Hasta yo un buen... ¡Hasta yo un buen micro! 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 ¡Ah! ¡En Navidad! ¡Una! ¡Calta una, una! ¡Una letra! ¡Una letra! ¿Por qué no? ¡En Navidad! ¡Has dicho que ¡Merry Christmas! ¡No me encaron! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¿Estás listo? Que te amas, amiga ¿Puedo grabar nada? Sí, sí, sí Espera que esto es una becuna Una, dos y diez Susana, una, una, una Sí, sí, sí ¿Estás listo? Gracias por ver el video.